Un espacio para disfrutar en familia de la magia de la Navidad y los festejos decembrinos se instaló en Mazatlán, la Villa del Cascanueces, una feria de Navidad. Distintas academias de baile de la ciudad ofrecieron números artísticos en un escenario instalado en la entrada de esta verbena tipo feria. Alumnos de las academias ofrecen a los asistentes una muestra del trabajo que realizan con bailables alusivos a la Navidad. La imaginación de los presentes es desbordada con cuentacuentos que relatan entretenidas historias clásicas de diciembre. Además de esto, en la Villa del Cascanueces se puede disfrutar de juegos mecánicos y de tipo feria, un circo y antojitos mexicanos. Tabata Arce Pompa, del Departamento del Instituto Municipal de Cultura, hace una invitación a las familias mazatlecas a que acudan a disfrutar de los atractivos que ofrece, esto con una entrada gratuita. A ver las presentaciones de las diferentes academias que han estado viniendo y presentando sus coreografías y pues para que los papás vean a sus hijas y pasen un rato agradable. Para que asistan a esta feria que es para que ustedes disfruten y convivan con su familia y para que estén más unidas en estos días, en estas fechas que pues lo necesitamos. La Villa del Cascanueces estará abierta hasta el 6 de enero frente a Plaza Calla con un horario de 6 de la tarde a 11 de la noche, con imágenes y edición de Gustavo García.